De las provincias biogeográficas de Argentina, unificando una serie de criterios, tanto ecológicos, que son los criterios actuales, los fenómenos que se desarrollan naturales en este momento, como los criterios evolutivos en el tiempo, o sea, que pasaron en toda la historia desde que se originó el planeta hasta ahora, tratando de unificar todas esas características en un único sistema de referencia, que es este mapa, que está representado en este mapa biogeográfico. Bueno, ¿quiénes lo han hecho y con colaboración de quiénes del exterior? Bueno, nosotros trabajamos en la parte de biogeografía, acá en el Departamento de Ciencias Naturales, está Antonio Ollero, Evangelina Natale, Gonzalo Martínez, yo Marcelo Arana, y colaboramos con Juan José Morrone de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que va a servir? Porque es el primero que se hace de la República Argentina. Sí, esto es, la importancia que tiene es que nosotros ya partimos de un sistema donde unificamos todas estas características, y ese sistema sirve de referencia para todos los estudios, así sean ecológicos, evolutivos, de conservación, y inclusive hasta la educación, utilizado en la parte educativa de los ambientes naturales de Argentina. ¿Qué dato ha arrojado? Porque según lo que usted me expone, me da la impresión de que ahí vamos a poder ver, por ejemplo, si hemos ganado o perdido equilibrio en el ecosistema, si tenemos más o menos plantas, menos... En realidad, lo que hemos visto es que Argentina tiene 15 ambientes diferentes, digamos, 15 biomas, que están unificados, asimilados a las provincias biogeográficas, que pertenecen a dos regiones diferentes. La región neotropical, que tiene cinco provincias, que son del centro al norte de Argentina, la región andina, que es el sur, y la zona de transición sudamericana, que es toda una cuña árida que viene desde Venezuela y termina aquí en la parte de la península Valdez de Argentina, en la provincia del Monte. Entonces, nosotros vemos y analizamos, al unificar todos estos criterios, vimos que hay una gran... han cambiado mucho los límites en estas provincias. Pues estas provincias tratan de contener a la evolución y registrar cómo ha sido la evolución del planeta, tanto biológica como abiótica, digamos, todos los fenómenos climáticos y geológicos. Entonces, ¿qué sucede? Acá vemos que cuando uno unifica todos estos criterios, empieza a ver que hay provincias que se achican, provincias que se agrandan, e inclusive provincias que surgen nuevas, nuevas unidades como hace poco la provincia de Comechingones. Cuando se habla de provincia, ¿uno cree que es aquel límite geográfico? Geográfico. Acá estamos hablando de provincias que tienen límites, pero límites naturales. Naturales delimitados por la evolución. O sea, que lo que nosotros estudiamos de la cuestión climática y de los distintos cambios puede llegar a ser modificado con este mapa. Está modificado porque uno lo estudia, por ejemplo, si estudiaba la ecología, veía región pampeana, una región amplia, una región chaqueña, o región cuyana, por ahí. En realidad, esos criterios también se unifican en la parte biológica y en la parte geológica, climática, y se transforman en otras unidades donde ya se toma en cuenta la interacción de todos los elementos. ¡Gracias!